¡Suscríbete al canal! Cuando sepas que ya no te quiero Y te des cuenta lo que has perdido A un tipo que te amo con tanta locura como yo Y odiarás cuando quieras volver a mi lado Y veas mi corazón ocupado Dos veces hasta te he perdonado Pero esta vez ya no Y sufrirás como he sufrido yo Y ya no habrá otra oportunidad Y llorarás como he llorado yo Sobre mi almohada Llega tarde y día Contra tu lugar Habrá un compado De ese amor por ti No quedará más sin nada De nada De nada De nada ¡Suscríbete al canal! 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 Queridos señores, si les gustó, regálenos un...